Gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. En la ciudad de La Ceiba hemos estado viviendo un problema energético en años o en meses anteriores y esta situación pues todavía está palpable porque se mantiene amenaza de que pueda iniciarse un nuevo razonamiento en esta ciudad de La Ceiba a pesar de que ya se tiene una térmica. Pero ¿a cuánto ascendían las pérdidas en aquel momento cuando se estaba en el problema mayúsculo del razonamiento de energía? El presidente de la Cámara de Comercio, el ingeniero Raúl Ponce, nos da a conocer sobre la preocupación que sigue existiendo y las cantidades de dinero que se perdieron en aquellos momentos. Bueno, sí, muy buenos días. Gracias a HCH por la entrevista en el tema de energía. Sumamente preocupados en nuestra región. Todos nuestros afiliados nos han manifestado el malestar y la preocupación en el tema energético. Es un tema que se ha venido abordando desde hace 3, 4 años atrás en el cual tuvimos la visita de nuestras autoridades en su momento y se estableció una ejecución de un proyecto a corto plazo que es el tema del proyecto de la Ensenada para poder abatir este tema. Al día de hoy el tema de la Ensenada no ha iniciado. No nos han notificado que ya está finalizado en un 100% para poder abatir el tema energético. Y eso pues ya vamos a entrar al tema del verano en el cual sabemos todos que los caudales de río, las represas hidroeléctricas bajan su caudal y por ende su producción de fluido eléctrico. También tenemos el problema de las líneas de transmisión que no han sido reparadas también. Y con eso pues vamos a tener siempre algún, no vamos a tener siempre un esquema de cortes en nuestra zona, según lo que se avecina. Estamos sumamente preocupados, ¿verdad?, porque necesitamos la respuesta. Nosotros necesitamos una política clara en tema de energía, ¿verdad?, para el sector atlántico en el cual extendemos esta solicitud al gobierno central, en el cual nosotros necesitamos políticas claras en el tema energético en el departamento de Atlántida. ¿Cuántos millones se perdían en aquel momento cuando la situación era más crítica en general? Diariamente se perdían 40 millones de lempiras en todo el litoral Atlántido y sus alrededores. La verdad que el tema del comercio y el tema de las fábricas que están en sus alrededores y Bajoaguán y todo el litoral Atlántico fue duramente castigado. Los sobrecostos en tema de energía fueron, se dispararon en un triple por ciento, ¿verdad?, en el tema de generación energética, ya que muchas fábricas estaban generando su energía para poder producir. Y también en el comercio, ¿verdad?, nosotros podíamos ver en las calles todos los generadores de pequeña escala, ¿verdad?, de pequeña capacidad, generando para poder iniciar sus labores en el centro de la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias al ingeniero Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. En cámaras, Carlos Córdoba, informando Ramón Maldonado. Muy buenas.